En lo más alto Solo vuelan los grandes Orgurosos y de una de las tiempas 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 y de una de las tiemp ¡Suscríbete! 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 Y por mí Y por mi ser feliz Y serán los deseos que me gustan Y que 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 serán los deseos que me gustan ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 El señor como el mal, el hice a los que la vio A mi niña ni fuera, ya me hace, a mis burros ya murió Me dices a los que la vio A mi niña ni fuera, ya me hace, a mis burros ya murió Me dices ya que ya lo decía Si no fuera fuera de la nueva, aquí no se amanecía Se me hace que sí, que sí Se me hace que no hay que no Se me hace que no me lo sé como yo ¡Suscríbete! Por ahí la gente de la casa, la familia de Collazo y que está de fiesta, está de manteles largos le estamos complaciendo con más música más en las melodías que ya tenemos en cuenta ¡Mi primo! ¡Tenemos más música! ¡Tenemos más complacencias! ¡Esto es Sixto Nío Junior! ¡Esto dice! ¡Y pérdense un grito! No es absolutamente nada ¡Con la voz sufre! No es formidable ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 Me interesa y dos robadas con su bote se abastó Y mi sombrero de la paz He trabajado en el norte desde que yo era morrido Con sus bienes, más no digo que sufrido para cruzar el río Bravo Solo por ser tan bonito Con sus bolineros Con todos mis amigos Anda chistando el gobierno porque me voy morido Han querido investigarme Pero su tiempo han perdido Con sus bienes, más no digo que sufrido para cruzar el río Bravo Mis amigos que conozco me dicen potosinos Y como en pasos en Antonio Los dirigidos con querido De la sencora Carolina No, no, no. Y hay mezcladito que me acompañe la banda Y hoy hablamos de Palocito La raza que anda piseando mis amigos, saluditos, saluditos a la buena por supuesto Enviándole el coreal un saludo para toda esta bonita gente La raza es a Rafael, la gente que nos acompaña de diferentes lugares Le estamos enviando los coreales saludos En especial para la pequeñita que está de mantel y largos Para sus señores padres, para toda la familia en esta noche Mi primo tenemos más música, tenemos más complacencias para que sigan enfrentando compadre Claro que si mi amigo, bueno, muchísimas gracias por la invitación Por ahí para la familia Collazo, claro que si mi compa Oscar Collazo Por ahí con mucho cariño y mucho respeto el saludo para la señora Norma Vallejo también Y bueno, pues por ahí a la pequeñita que por hoy estamos todos reunidos Esta bonita noche aquí en este bonito lugar en San Rafael Mi primo, su compa Sixto Nío Junior desde la capital Potosina Vamos a continuar la raza que anda piseando, la raza que quiera bailar norteñita Ella se llama... ¿Qué te ha dado esa mujer pelado? Y dice más o menos... ¡Valeos! 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 ¡Gracias! 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 Amigas, más gente, pero no me unido Río, amigo, más o menos, pero no me unido Río, amigo, más gente, pero no me unido Acargado en el corral de piedras Bajoroso te estaré esperando No importa que le llueve o te ire Que me estén volando, yo te esperaré Las que salen son rumbo a la tienda De la que me dice que es de tu casa Es el mundo que llena que suena Cuando veas que pasa yo te llamaré El corral de piedra nos protegerá Lo que platiquemos nadie lo sabrá El corral de piedra nos hará el juego De seguir cubriendo siempre nuestro amor Recargado en el corral de piedra Lo amoroso te estaré esperando No importa que le llueve o te ire Que me estén volando, yo te esperaré Las que salen son rumbo a la tienda De la que me dice que es de tu casa Es el mundo que llena que suena Cuando veas que pasa yo te llamaré El corral de piedra nos protegerá Lo que platiquemos nadie lo sabrá El corral de piedra nos protegerá El corral de piedra nos hará el juego De seguir cubriendo siempre nuestro amor El corral de piedra nos protegerá ¡Ay, no más! El corral de piedra nos protegerá 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 Los novios, los novios, los novios Ya llegó Un marino El corral de piedra nos protegerá amigó El corral de piedra nos protegerá Y el corral de piedra nos protegerá Pero si me quiere ir sin creer o no olvidaré o en этот example cumplirá del corral de piedra nos protegerá No más tu orgullo de que alguien es que yo no va a ser Que las chanjas que yo soy no la vuelvo a necesitar No más tu orgullo de que alguien es que yo no va a necesitar A mis padres menatró el ricor particular No más tu orgullo de que alguien es que yo no va a necesitar En la chancla que me estiró y me ha vuelto a levantar No me gusta nada de la vida, me gustan las buenas cosas Por eso es que me la rifo, no trae dinero en la bolsa En la muerte no me escondo, no me asusta cualquier cosa ¿Para qué cuides mucho? La vida es una pasada Si eres bueno o eres malo, de todos modos se acaba ¿Para qué vivir preciando? Ahora hay que disfrutarla Muchos que indiquen mi vida, por donde quiera que voy Les comen de la universidad, pero son peores que yo No me mande llanto a nadie, porque yo soy como soy Soy alegre y planero, y no lo puedo negar Orgullo de ese ranchero, mi amigo a Carta Cabal No me gustan las traiciones, y no me dejo mirar Yo soy un preguero, un palado, alegre y muy natural Ni valiente ni de mal, cuando se trata de actuar El que me busca, me encuentra, y no me vuelve a buscar Voy a seguir paradeando, mientras que me encuentro vivo Con cerveza y con mujeres, con canciones y corridos Por si me vuelvo mañana, te voy feliz y me entiendo Si de caballo se trata, escucha bien el ruido Voy a llevar un par de menos Que los caballos más finos, que los caballos más finos Que los caballos más finos, que los caballos más finos Son caballos fotos finos Dijo don Mario, lo sonó, que los huevo el diablo sin querer Con miedo a los caballos más finos Y dijo a contra del enemigo, hasta un balón de escudo Ponga el precio, mi amigo Alejandro no produce, mi silencio salgo al final Y vota la maridad, que una carrera ha perdido Si no hay estalpanas negras, que de calzosa ha salido La ojerita y el apache, la chaparra y la colota La india y el purgancito, que sonarán sus señores Los hermanos amados, son muy buenos jugadores El municipio de Bocas, el mojado de Peñasco Son caballos muy lindos, la patica, la lucero De Bandebora la vinieron El rodina se cerrió verde Y de salina se toquizó Pero no es el porfino, que se caballa el norteño El juguete y la centella, de cardenazo su dueño La vieja y la venza, caía el nuevo amor de luz El patas y el santa claus Desde las valles vinieron En el rancho de Ocotitos El señor rey es el dueño La venada, la rayada, caía el rancho de Ocotitos La vallada, un pobo de los ales Y el juanito de su boirica Su dueño es San Martín El cabrón los espera Perdonan los caballos Que no hay gancia mencionar Y los que quieran cobrar Enseñan a encontrar Estos caballos famosos No los van a defrontar La venada, la venada, caía el rancho de Ocotitos Hace hecho esta bonita invitación Estamos bien contentos de estar aquí con todos ustedes Hola gente por acá de San Rafael La gente de Ciudad del Maíz Y estamos bien contentos de estar aquí con todos ustedes Este paso de Ocotitos, compadre Lo tenemos pendiente Ahorita la vamos a estar complaciendo con los corridos Por supuesto Para que siga disfrutando Para que siga piseando Toda esta bonita gente que ya está presente La gente que nos acompaña por allá Al centro de la pisa Ahorita la vamos a estar enviando Como pangos Para que baile Para que disfrute Mi primo Tenemos más música En esta ocasión Venimos a cantarles esa melodía Si se la saben Nos ayudan a cantarla Se llama El primo El primo Dice En esta ocasión En esta ocasión Me pago al mar Pero nunca lo sé No arremoto ni arrastrado Con la marcha de ti No lo vas a creer No lo deseo provocarte penas Con ese desastre Que tu alma Que tu alma es buena Por no verme llorar Podrías quedarte sin abrirme los ojos Y en tus ojos se ve Y ya quieres volar Y aquí se termina Y aquí se termina Y aquí se termina este amor Mi mostrero Me voy en otra vida Me voy en otra vida Porque te quiero Te voy en otra vida Para que vueles en vos Con felicidad Y es el amor Que tu alma es buena Y aquí se termina Yo me voy en otra vida Lo siento niño lloro Lances ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!